A raíz del fuerte fatídico terremoto en Turquía se ha hablado mucho sobre el misterio que ronda a este hecho, como por ejemplo la aparición de una extraña nube con casi forma de ojo, o el extraño comportamiento de las aves minutos antes del movimiento telúrico. Ahora último se ha hablado sobre el misterio de la aparición de unos extraños y enormes agujeros en el suelo turco. Si bien es cierto que estos agujeros verdaderamente existen, tienen su origen no solo de hace poco tiempo, sino que algunos datan incluso de hace miles de años. Pero de que se trataría? En primer lugar estos agujeros de gran diámetro y profundidad son llamados dolinas o también conocidos aquí en latinoamérica como socavón y creo es oportuno recordar la aparición del tan conocido socavón en México hace unos años. Estas dolinas normalmente tienen un diámetro de entre 10 a 30 metros con una profundidad que podría alcanzar los 30 a 40 metros. Normalmente aparecen de un día a otro y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las misteriosas dolinas de Konya en Turquía. Estas se encuentran a lo largo de toda la llanura, sin que haya presentado mayor peligro para los pobladores hasta el momento. Incluso algunos solo están protegidos por una alambrada que se vuelven invisibles en medio del campo. Como habíamos mencionado estos agujeros no han aparecido recientemente, algunos tienen miles de años de antigüedad y cientos de metros de diámetro como por ejemplo la dolina de Mejil que tiene un lago en el fondo del agujero y que incluso es un destino turístico. Pero de seguro muchos aún se preguntan ¿Por qué se forman esas dolinas? ¿Es un fenómeno natural o hay intervención humana? La respuesta es ambos. En Turquía sobre todo en Konya hay agua subterránea y durante la sequía de las últimas décadas ha generado que el nivel del agua baje y por lo tanto ha facilitado la formación de 14 dolinas siendo contada desde la primera década del siglo actual. Por otro lado tenemos el factor humano, existe una intensa agricultura de regadío en esta zona de Konya desde 1990. Hoy en día hay granjas de ternera, se planta forraje y todo esto obviamente para su continuidad se necesita de mucha agua. Konya es una llanura fértil donde el agua no abunda, es por este motivo que se tiene que recurrir al agua subterránea. De acuerdo a los mismos agricultores antes se podía encontrar agua a 30 metros de profundidad, hoy en día se tiene que bajar a 120 metros. Se informa que hay unos 100.000 pozos perforados en Konya de los cuales el 70% son ilegales. ¿Y cuál es la consecuencia de esta manipulación humana sobre la tierra fértil de Konya? La creación de muchas de las dolinas que hoy se puede observar en el suelo turco. Así es y no solo sucede en Turquía, sino que hemos visto en diferentes partes del mundo la aparición de dolinas o socavones debido al factor humano. Esperemos que en realidad en un futuro no estemos informando sobre personas afectadas. Cualquier novedad les estaré informando. Gracias por ver el video.